¡Gol! 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 ¡Viene Salas! ¡Reviene Salas! ¡Sala! ¡Sala con zurda! ¡Olazo! ¡Gol! Movimiento que ordenado, el ojito cuando viene la llegada aquí por parte de Baeza, se quita la marca Baeza en el centro y levanta ¡Gol! En la Copa Argentina ante Ize rompe fila Chivilo, pelota que vino para Salas, se acomoda, le pega ¡Gol! 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 Por eso, Necaxa no ha bajado la intensidad ¡Y aquí se viene el segundo! ¡El disparo del máximo! ¡Gol! Esa pelota es peligrosa, busca Salas, se acomoda ¡Gol! 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 ¡Gol!